Con las pulvas nitrosas, se cae la casa cuando ella rompe la losa Te remojo pa' la gozadera azul, baby Baby, 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 baby Baby, 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 baby Baby, 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 baby Baby, 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 baby 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 Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que estoy lista son mía Una dominicana que juega a bombón Uva, uva a bombón Whisky, ron, tequila y a su ex No olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Pa, pa, pa Porque soltera ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video